Música Estamos aquí en el Fuerte de Bahrein Yo no soy la persona para hablar de esto, es increíble Solo estar a la sombra de esta fortaleza Que tiene más de 5.000 años Y creo que Sheikah será la mejor persona para hablar de ello Gracias Sadhguru, es un honor tenerte aquí, en este lugar, en el corazón de Bahrein, en este antiguo puerto Es el primer sitio de patrimonio mundial en ser inscrito en 2012 bajo la UNESCO Estamos muy orgullosos de que estés aquí hoy, descubriendo las capas de historia en este hermoso lugar Yo sé que toda la evolución de la civilización en este planeta sucedió alrededor del Océano Índico Absolutamente Y esto fue una parte importante de eso Absolutamente, para nosotros son multicapas de descubrimientos, de comprender nuestra tierra, nuestro patrimonio, de las civilizaciones que han pasado por este lugar Entonces, aunque hoy estamos tomando las fronteras nacionales como una especie de absolutos Que no deberíamos, son solo límites administrativos y políticos Y como ya sabes, para el suelo no hay fronteras De manera similar, para el océano no hay fronteras El Océano Índico o esta región ha sido la fuente del comercio marítimo en el mundo Entonces, desde China hasta Indonesia, Tailandia, Camboya e India, que era un gran centro, y luego hasta Arabia Particularmente este Golfo Y todas estas naciones, Berén incluida Han desempeñado un papel importante en la evolución del comercio marítimo Y la cultura marítima Donde interactuábamos Conversábamos Y llegamos a ser como un solo pueblo a través del comercio Nunca pensando en conquistarnos, sino viendo como podíamos Ya sabes, superarnos unos a otros con nuestras habilidades Y todo esto está presente en nosotros, Sadhguru Con la historia del camino de la perla De nuestra conexión como reino de Bahrein con el mar Con la herencia de los buscadores de perlas, los comerciantes Que se fueron con las más hermosas clavijas de madera que se hacían en Bahrein Y ellos contaron la historia de esta conexión entre nosotros y con la India a través del mar A través de las especias, a través de los textiles, a través de la comida A través de tantos elementos Puede que tengan las joyas macaradas, pero nosotros controlamos el sabor Lo sé, absolutamente, absolutamente